La tarde de este lunes ante el juzgado 7 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar se llevó a cabo la Audiencia de Legalización de Captura e Imputación de Cargo en contra de una pareja venezolana que obligaba a sus siete hijos menores de edad a pedir dinero y a llegar a la casa con un capital de 30.000 y 50.000 pesos diarios y en el caso de llegar con dicha suma incompleta eran castigados y obligados a dormir de pie. Los procesados son Esther Marina González de 35 años y Harrison José Ramírez García de 38 años, acusado por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y explotación de menores de edad. Los mencionados quedaron bajo la medida de aseguramiento en centro carcelario. Por los hechos ya narrados y los manifestados por la Fiscalía donde indicó que presuntamente ustedes realizaron agresión a hijos realizando esta explotación infantil o explotación a menores de la cual para obtener un lucro ya sea por parte que era ejercido presuntamente por parte de ustedes, sus progenitores, indicando estos niños en las entrevistas realizadas que ejercían sobre ellos maltrato físico, verbal y psicológico y les establecían unas cuotas diarias por valor de veinticinco mil a treinta mil pesos los días de semana y los fines de semana de cuarenta a cincuenta mil pesos que cuando no cumplían con dicha suma eran sujetos de maltrato, castigos fuertes, dormir de pies, realizar labores diarias del hogar, encargarse de la de sus menores hermanos y que estos golpes los recibían con objetos contundentes como palos, cables, mangueras, situación que permitía su madre biológica la señora Esther Mariana González González. Es así que esa denuncia se activa por parte de la doctora Ana Marcela Sergio Ochoa el día primero de marzo del año dos mil diecinueve, la cual fue ampliada en entrevista en formato FPJ catorce donde señala las circunstancias de tiempo y modo lugar como presuntamente ocurrían estos hechos que fueron narrados por las menores víctimas, sus menores tiros como fueron indicados en esta audiencia identificados con los iniciales que identifican sus nombres y apellidos AJRG de quince años, LJRG de catorce años, GPRG de doce años, SRG de diez años de edad, HJRG indocumentado de cinco años, HDRG cuatro años y EJRG de dos años de edad para la fecha de ocurrencia de estos hechos. Es así que la fiscalía ha indicado que con estos elementos materiales cognoscitivos como es la denuncia realizada por parte de esta defensora de familia escrita Instituto de Bienestar Familiar el día primero de marzo de dos mil diecinueve, igualmente la entrevista ampliada de la doctora Ana Marcela Sergio Ochoa, las entrevistas realizadas a los menores que fueron allegadas a través de correo institucional de este despacho y que han sido referenciadas por parte de la fiscalía en uno de sus apartes. Igualmente se tiene el las entrevistas valoración psicológica de psicología forense realizada realizadas a estos menores donde se tiene en particular la la realizada por la doctora Milena Paola Correa Ortiz que en sus análisis y conclusión indica que el menor AJRG para el momento de la presente peritación exhibe un desarrollo cognitivo no acorde a su edad cronológica. El examinado da a conocer de síntomas surgidos como consecuencias de los hechos investigados afectados sus áreas de adaptación. Se evidencia en el evaluado afectación en su funcionamiento global como consecuencia de los hechos investigados. Se recomienda intervención especializada en el área de psicología clínica dirigida al tratamiento de los síntomas surgidos como secuela de los hechos de los hechos en estudio. El pronóstico dependerá de la intervención especializada en el área de psicología clínica que se le brinde al examinado. En términos forense, el examinado presenta perturbación psíquica permanente.